En la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, se llevó a cabo la entrega número 57 de los premios Grammy. Colombia hizo frente y una vez más demostró el talento que tienen sus artistas, como fue el caso de Juanes y Carlos Bips. En la ceremonia de los premios, Juanes se presentó por segunda vez. La canción Juntos fue el tema escogido por el intérprete paisa. Por otro lado, Carlos Bips fue uno de los ganadores. El músico colombiano recibió el gramáfono adorado al mejor álbum de música tropical por Más Corazón Profundo. Carlos Bips. Gracias, gracias a la Academia por este honor. Gracias a mi compañía de record, Sony, a mi compañía personal, Gaira Música Local. Billones, Tuven Blades, Calle 13, San Smith, fueron también algunos los galardonados durante la ceremonia. Y más nunca yo supe de mí. La conocí una vez.